Es un bollito peñado, es un bollito de pan con chorizo dentro. Tenemos 160 marcas diferentes de cerveza en el local. Hace unos años vino a visitarnos el grupo 2. Pues los monstruos yo creo, ahora mismo en la pared que tengo enfrente creo que hay unos cuantos. Tiene unas tapas muy ricas, muy variadas, yo a toda la gente que traigo repite. Aquí tenemos a Jeff Russell y a Manny Monroe que nos están dando las bienvenidas a todos los clientes que tenemos en la destilería. A beber, a beber y a juzgar las copas del licor. Para mí como un chico, yo siempre digo como cheers, como un chico familiar, los vendrían a un bar y que sepan que un hombre. Son para nuestros ídolos, Xavi de Misionio, Elvis, San Sinatra. Hola, mi nombre es Carlos, estáis en Ponferrada, en la comarca del Bierzo. Y os invito a que entréis a nuestro bar que es la destilería bar. Lo abrimos en el mes de enero del año 2000. Nosotros venimos de la noche ponferradina de un paz que se llamaba la Sala Quijote donde llevamos actuaciones. Hemos dejado la noche y hemos pasado a lo que es la mañana y la tarde. ¿Por qué es el logo en la camiseta? El logo es un dibujo que nos gustó desde un principio. Lo registramos también con el nombre del bar. Nos gusta el ambiente de los 40, los años 40, el movimiento de las burlesques, de las pin-ups. Es una cosa que nos identifica ya, evidentemente, musicalmente, estéticamente, etcétera, etcétera. Por eso, por eso, tenemos todo el bar decorado de esta manera. Es muy importante la decoración y la estética en este bar. Aquí tenemos a Jen Russell y a Marilyn Monroe, que nos están dando la bienvenida a todos los clientes que tenemos en la destilería. Esto es la típica de la mola que tenían en los años 40 y 50 en los bares. Tú metías una monedita, elegías una canción y empezabas a sonar música. Buenísimo. ¿Qué es eso? Botillo. Lo más típico de Ponferrada. ¿Botillo, pero con qué más? Con lombarda. Muy, muy rico. Bueno, esto es un cortito. Esto en Madrid será una caña, pero aquí en Ponferrada y en León, esto es un corto. Parece mentira, pero es un corto. Un eurillo. ¿Y con el corto te da la posibilidad de comer lo que quieras? Ahí está, siempre. Además, en la desti, lo que quieras. Esto en la barra, porque en otros pares... ¿En la desti? ¿Lo llamas la desti? Sí, bueno. ¿Eso significa que vienes mucho, no? ¡Mogollón! Desde hace muchísimos años. Sobre todo de noche. Esto de estar aquí de día, te digo de verdad, es más raro para mí. Siempre vengo primero de ronda, ¿no? Con la ronda de cortos a tomarte eso, cortos y el pinchito. Y luego a la primera copa siempre. Para mí, como yo siempre digo, como cheers. Es como un trato familiar. Lo de entregar a un bar y que se van con un hombre, ¿no? Y que lo que vas a tomarte y... eso. Y que salieron de verte y mola. El ambiente que nos gusta a nosotros son los coches americanos de los años 30, 40, 50. Como podéis ver, hay cerca de 70, 80 coches. Yo tengo el PT Cruisier. Es de Chrysler, un poco más moderno. Pero está ambientado en los años 20, años 30, americano. Pues el tocadisco es el toque un poco antiguo, como nos gusta el vinilo. Nos gusta la música que se escuche en vinilo. No encede ni en otros formatos. Dreisland, que es la casa de Elvis. Nuestro pequeño homenaje al rey. Elvis es uno de los cantantes favoritos de un servidor y de todos nosotros. Por lo que fue, por lo que es y por lo que significa para muchos de nosotros que llevamos escuchándolo desde hace más de 20 años. ¿Qué tal? ¿Cómo está eso? De muerte. De muerte, ¿qué dice eso exactamente? Es bollo preñado. ¿Bollo preñado? Es pan relleno de chorizo. Eso se hacía en casa, en el horno, siempre se hacía el bollo preñado. Hay que venir para sentirlo. Aquí tienes los pinchos, tienes la gente, se tratan muy bien aquí. Aquí está Daniel, que es mi hermano y socio, que está ahí cortando jamón. Todo este jamón es gratis. Para los clientes, para las consumiciones, el jamoncito es un aperitivo que los hay en la casa. Aquí se lleva mucho el bollito preñado. Es un bollito de pan con chorizo dentro. Está muy bueno. Jamón, chorizo, salchichón, anchoa, queso, las patatas, en fin. Un poquito para que todo el mundo pueda coger lo que más le apetezca. No solo un pincho único por consumición. La gente pica un poquito lo que le apetece. ¿Y son todos chicas dentro de la barra? Pues, principalmente, como estamos mi hermano y yo, habrá que poner un lado femenino para que haya de todos los gustos. Porque me gusta el ambiente, la música, los pinchos y la atención al cliente. Un cortito de cerveza. ¿Y de tapa? ¿Qué he cogido? Jamón y salchichón, cacahuetes y lo que haya por ahí. ¿Y cuál es el pincho que más te gusta de la destilería? El jamón. Claro. Muy español. Tinto blanco, todo me lo zampo. El peique en la distilería de día y de noche y de día. A beber, a beber y a apurar las copas de licor. El peique ahora a olvidar las penas del amor. Peique. En esta pared, por ejemplo, tenemos películas. Dinner, que es un clásico de la Con Martés, los Wonders. Es un poco el rincón del cine en blanco y negro, como es este bar. Es un bar en blanco y negro que nos gusta. Nick Martin, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. Este es el concepto de saber vivir y disfrutar del dinero que tenían, evidentemente. Y lo hacían bien. Se divertían, les gustaba la música, les gustaba el buen comer, las buenas mujeres. Eso es la... Aunque era un poco machista, hay que decirlo. Pero es la filosofía del Rap Park. Y es, digamos, musicalmente hablando, lo que también ha marcado el bar. No, la primera vez. Primera vez. Primera vez. Primera vez. ¿Y qué está comiendo el niño? Chorizo. Chorizo. Esto es un pollo preñado, ¿no? Sí, eso es. ¡Solo! Solo el chorizo. ¡Cógele, cógele! ¿Solo quieres el chorizo? Solamente el chorizo. Me gusta el chorizo. Me gusta mucho el chorizo. Está... Está elaborado y jugoso. Sí. Mola, mola. Hombre, yo con el vino y tal me centro más en el vino que en el pincho de Escarola. Pero normalmente, al ser una zona que es productora de vino, normalmente se suele salir de vinos y tomar unos cuantos, vamos. Los pinchos es un poco para contrarrestar el efecto alcohólico, vamos. Tenemos fotos con cantantes de grupos, gente que ha venido por el bar. Es todo botragueño, hace unos años. Después Guardiola nos firmó para que no haya mucha rivalidad entre Madrid y Barcelona. Tenemos una foto con Paul Weller, que es el cantante de un grupo llamado Los Young, que es este. Después con Emmanuel Arias. Aquí estamos con Paco Clavel, también otro gran personaje de la noche madrileña y española. Este es un grupo americano que se llama Los Jets, que es de Rockarroll Rockabilly. Aquí, digamos que es un poco el sitio donde tenemos el rincón de la fama, digamos. Vamos a hacer un plato de botillo, es botillo lombarda reineta. Primer paso, cortar la lombarda. Ahora, el siguiente paso, cogemos la lombarda, la ponemos en una sartén. Añadimos un poquito de sal para que suelte el agua y un poquito de azúcar para que confite. Un poquito de aceite. Dejamos caramelizar la lombarda, que suelta, que llega una textura, una textura crujiente. El siguiente paso, desmigaríamos el botillo. Tiene rabo y costilla, ¿eh? Tiene hueso. Tiene hueso, ¿vale? La forma habitual de comerlo es un cocido. Una vez que hemos hecho este desmigo del botillo, lo que hemos preparado es un licuado de manzana reineta, que es la manzana típica del vierzo. Simplemente vamos a proceder a hacer el montaje del plato. Vamos a coger la lombarda, un poquitín de verde para que nos coja un poco la base del botillo y no se nos abra. Echamos el botillo, procedemos a echar la lombarda. Vamos a echarle un poquitín de lo que es la espuma de la manzana reineta. Y con esto ya terminamos el plato. Nos quedaría rematado este plato de botillo y lombarda. Un cortín con limón de estos lombaritos. Un cortín, ¿no? Sí. Eso es muy típico aquí. Sí, y un corto con gas también. Pero sin alcohol, ¿eh? Sin alcohol porque yo enseguida, si no... Sí, es mi madre. Y normalmente sale madre y hija a tomar las tapas. Sí. Es uno de los bares de Concerrada que tiene más solera, tiene un encanto especial. No sé, tiene todas estas fotografías, todas esas cosas. A mí me vuelve loca. Porque es nuestro merchandising. Ahí podéis ver todo lo que tenemos, llaveros, tenemos también copas, tazas, bufandas. Tenemos tabolas de Navidad con el dibujo del bar. Yo cuando voy y viajo, lo primero que hago es ver un dibujo o algo que me gusta de un bar y lo compro. Por ejemplo, otro día vino un cliente que había estado en la República Dominicana y había visto a una persona con una camiseta de destilería. Y le preguntó, ¿y esa camiseta es que me la regalaron? Y ver tu dibujo, tu trabajo de 11 años, pues en todo el mundo es una cosa que nos satisface y que nos gusta. Os agradezco a todos por venir a Sexta, al programa Bares que Lugares y os invito a que conozcáis nuestra comarca, que conozcáis nuestra ciudad. Y muchas gracias. Estáis en la destilería bar. Hasta luego. Hasta luego.